Hola, muchas gracias por estar aquí última hora de sábado. He comentado ya varias veces que es como soy el telonero del final del evento, pues la gente viene aquí aunque solo sea para que no quedase sin sitio, y si hay sorteos y esas cosas y tal, pero yo lo agradezco igualmente. De hecho, creo que mi primera charla, primera charla en este evento y primera charla en mi vida, juraría, fue todo lo contrario, un sábado a primera hora de la mañana, un clima horrible, pero guardo un buen recuerdo y me consta que la gente que asistió también, porque llevé 80 churros o algo así, entonces la gente comió churros, luego, joder, hay gente, Geron me lo recuerda a cada dos por tres, que a ver cuando llego churros y tal, y digo, pero esto no son otras de churros, leche, que me pongan una charla a primera hora de la mañana, un sábado, y ya veremos, no lo han vuelto a hacer. Así que nada, y nada, gracias por venir y todas estas cosas, y yo siempre me gusta contar, antes lo decía en la comida, siempre cuento alguna anécdota, algún chiste o algo así, para que por lo menos, pues si el resto de la charla es un peñazo, pues algo os lleváis. Esta vez nada va a poder superar a la del chino con la furgoneta, pero por lo menos sí tengo una anécdota, porque esta charla, la primera vez que la vi, la vi fue justo mi primera charla después de la cosilla esta que pasó, el COVID o algo creo que lo llaman. Entonces, yo juego a rol, no lo digo ni escondiéndome ni orgulloso, juego a rol, ya está, como el que juega al Tute o al Tetris, y llevo jugando, yo creo que más de 25 años a esto, y he sido DJ también, he dirigido partidas de rol y demás, y nos pasó una cosa que durante la pandemia, pues cogimos unas ganas de vernos, pues bueno, que os voy a contar, y el grupo de amigos habitual de rol dijimos, yo dije, bache, pues me apetece dirigir, me apetece volver a dirigir, y entonces cogí el juego de rol al que había estado dirigiéndome años antes, años antes nivel no tenía hijos, yo y mi hija de 13 años está aquí viéndome, sí, sí, mirad, mirad, para que no le dé vergüenza, claro, y claro, de repente dices, espera, espera, a ver, este juego que jugábamos en el año 2002, ha salido una nueva edición, tiene nuevas reglas, han cambiado cosas, han cambiado el sistema, a ver, la partida que teníamos, ¿qué hacemos?, recuperamos los personajes, me pongo a ver los personajes, me pongo a ver las reglas, y dices, hostia, esto es un legacy en toda regla, o sea, no podíamos convertir los personajes, aquello era como el propio sistema había cambiado lo suficiente, como para que fuese un despropósito, y encima, la nueva edición del juego que habían sacado, el libro estaba redactado, que la madre que los trajo, cosas del estilo de, oye, pues donde te cuentan los escudos de energía, luego las reglas que tienen que ver con las armaduras están de otro lado, pero las reglas de la armadura te ponen un detalle relacionado con el escudo de energía, y dices, pero, total, que parece aquello una gincana, ¿no?, entonces, entre, ya lo difícil que era el migrar un sistema legado, digamos, de una partida, y que el nuevo sistema estaba pensado, documentado, de una manera que le metía una complejidad de leche, dijimos, mira, empezamos de nuevo, nos hacemos nuevas fichas, empezamos nueva aventura, y todo es genial, y luego hemos estado sufriendo, o sea, hemos estado no sufriendo, porque al final quedamos, siempre decimos lo mismo, quedamos los colabas para jugar, lo que quedamos es para vernos, y entre medias hay dados, y cosas que no son dados, pero, al final, la cosa es que el caso era juntarse y no pasa nada, ¿no?, pero, pero llevamos jugando casi dos años, diría, y todavía descubrimos reglas cuando nos ponemos a leer que dicen, no, no, pero aquí, mira, es que en este otro párrafo de esta otra parte te dicen que funciona de otra manera, te están aportando otro matiz, joder, no podía haber sido más sencillo el juego. Y cuando me planteé esta charla, digo, mira, chiste, no voy a contar, pero me apetece meter, yo soy muy de meter memes, y dije, me apetece hacer una charla en la que lo que meta sean criaturas del convenio de monstruos del Dungeons & Dragons, y digo, así que la excusa que voy a poner es contarles que juega rol, y ya está. Con esto, además, acabo de cubrir un buen rato de la charla, así que, en realidad, el trabajo está hecho, ¿no? Pero, digamos que, en parte, hay cierto paralelismo con lo que nos pasa a veces cuando desarrollamos software, y es que, entre la complejidad que hay ya y la que nos buscamos, pues, a veces se nos lía parda. Y, de hecho, de eso es esta charla, de vamos a hablar un poco de complejidad. Vamos a hablar de complejidad desde una perspectiva a un nivel de abstracción alto, y vamos a buscar algunos ejemplos que nos puedan ayudar a ver, pues, puede que alguna receta, puede que algún ejemplo de... en el que más de una persona dirá, yo estuve allí, yo, desde luego, estuve allí, y a ver qué sale, ¿vale? Lo de que voy medio cojo no es por el flow, ¿eh? No voy rollo raperillo, es que ando con la rodilla un poco hecha a polvo, pero si no me muevo, pues, yo creo que me pongo nervioso. Y, para hablar de complejidad, esto no es nuevo. Me cogí la agenda y dije, a ver, a ver qué se respira por aquí. Y todas estas charlas, al final, da igual la que cojamos, hay más, evidentemente, pero nos ponemos a ver, Yodra, We Love Legacy Code, Carlos Blech, Código Sostenible, Aristides, a tomar por saco, motorizando un monorito. Antes le he visto y he dicho, tengo tu foto en mi charla, me he dicho, mi foto no. Digo, pues tienes razón, tu foto no está. Está una... Pero bueno, pero todo esto son charlas que son de este evento y todas hablan y en todas se respira y se puede masticar algún aspecto relacionado con la complejidad. Entonces, es innegable, esto es algo que nos rodea, queramos o no queramos. A veces nos sentimos orgullosos de ella, No sé por qué, la mayoría de las veces, pero bueno, esa especie de camino y de narrativa del camino del héroe que nos han vendido alguna vez. Y otras es que no queda más remedio. O sea, había una charla por aquí, me... Ah, ahí está. ¿Cómo hago un software para gestionar un evento de 2.000 personas? Pues eso ya, o sea, ahí, la complejidad ya está ahí, ¿no? No me queda más remedio, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a hablar un poquillo. ¿Y qué es la complejidad? Pues la RAE nos lo deja, claro, cualidad de complejo, ya está. Pues ¿para qué queremos más? Me fui a complejo y dice, bueno, pues que se compone de elementos diversos o que es complicado, enmarañado, difícil, venga, vale. Me di a Wikipedia y me dicen, la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos interrelacionados y tiende a ser utilizada para... Bla, 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 lo que nosotros queramos. Al final, la complejidad, digamos que puede adoptar ciertas formas, pero no deja de tener en nuestro contexto algo en común, ¿no? Normalmente suelen ser multitud de elementos que acaban elevando el nivel de dificultad de nuestro propósito. Podríamos resumirlo así. Si hay algún académico o algún apasionado de la semántica, pues ya me corrige luego. Y entonces, en esta charla lo que sí me gustaría es centrarme en torno a dos tipos de complejidad. Porque son las dos que más normalmente, a un nivel de la estación, nos vamos a poder mover, incluso en nuestras conversaciones nos va a resultar útil. Y es hablar de la complejidad inherente versus la complejidad accidental. Al final, nos podríamos extender mucho, pero la manera más sencilla para mí de explicarlo es la complejidad inherente es aquella que está en el problema. Es aquella que forma parte de... que no nos lo podemos quitar, entre comillas. Hay veces que sí, hay veces que podemos reformular el problema, pero en realidad la inherente está ahí. Es, oye, es que necesito mandar un cohete a la luna. Pues bueno, tienes ahí las leyes de la física, que a lo mejor te tocan con las narices, y cosillas de estas, ¿no? Sin embargo, luego tenemos la complejidad accidental, que la complejidad accidental, digamos que nos la buscamos, queriendo o sin querer. Nadie quiere buscar solo complejidad accidental sin querer, ¿no? Bueno, perdón, al revés, nadie quiere buscarla queriendo. O sí, ahora veremos. Pero la complejidad accidental es la que forma parte del ámbito de la solución. Es la que se añade solo por el hecho de que cuando hemos analizado un problema con su complejidad inherente, hemos decidido optar por un camino en su solución y de repente esa solución nos ha añadido más complejidad. Muchas veces se habla de, no, lo que hay que hacer es... la complejidad accidental hay que eliminarla, no debe existir. Bueno, seamos realistas, o sea, desde el momento en el que el problema no somos capaces de eliminarlo y vamos a tener que poner algo ahí para solucionar el problema, pues un nivel de complejidad mínimo va a tener que haber. Lo que está en nuestras manos es intentar buscar que no se convierta aquello en eso, en que un montón de cuarentones quieren volver a jugar a rol después de 20 años y quieren usar sus fichas de antaño. Pues a lo mejor el problema es no reutilices tus fichas, créate fichas nuevas que tampoco pasa nada. Al final la complejidad, sea inherente o sea accidental, pero especialmente en la accidental, es algo que se alimenta a nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos en un proyecto es una oportunidad que tenemos para añadir complejidad, para reducirla, para quedarnos como estamos. Spoiler, solemos siempre hacer que eso incremente. Siempre tiende a crecer, siempre. Es normal, al final. Al igual que lo más normal suele ser hacer commits con... en verde, con código, no hacer commits que borren cosas, aunque dé gustito cuando las borran, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso. Al final, hagamos lo que hagamos va a tender a crecer. Entonces, si hagamos lo que hagamos va a tender a crecer y que va a existir siempre, pues tenemos que asumir que es una lucha que vamos a tener siempre contra la complejidad y que si no hacemos el ejercicio explícito de reducirla, de eliminarla, bueno, eliminarla ya hemos dicho que imposible, ¿no? Pero de reducirla o de no introducirla, pues nuestro destino está ahí. De hecho, os he dicho que esto era del manual del Dungeons & Dragons, pero podría ser perfectamente una ilustración de un libro moderno sobre desarrollo de software, de desarrolladores junior que están debajo del producto de su senior creyendo que sabía lo que estaba haciendo, básicamente. O cualquier otro nombre similar. Y hay una cosa que sucede mucho y es que cuando estás en el barro, cuando estás ahí, no se ve. Es como de, ¿y esto por qué? Pues tienes que coger cierta distancia y de repente sí que la ves. De repente dices, ¿pero esto por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Vale? Uy, me he ido muy lejos. ¿Qué nos pasa? El dorado. Es verde, pero si fuese trigo sería dorado. Nuevo proyecto. Llegamos a un proyecto y esto es lo que nos imaginamos. Y vamos nosotros, esto no es del convencido de monstruos, pero es de monstruos que nos vale también, ¿no? Y llegamos con nuestra mochila cargada de ilusiones, nuestras maletas llenas de patrones, herramientas y cosas que vamos a hacer para que las cosas nos vayan como el último proyecto. Y, ¿qué nos sucede? Que yo no tengo que ir para allá, porque si no no me funciona el clicker. Que poco después estamos así. Nuestra mayor pesadilla. La razón por la que cambiamos de trabajo la última vez. La razón por la que no cambié de trabajo, pero pedí rotación en el proyecto. Y esta vez es culpa mía. ¿Qué ha pasado? Pues bienvenido al mundo. Pues que la vida pasa y la vida mancha. ¿Qué ha pasado? Pues que a veces nos creemos que esto es la solución a nuestros problemas de ingeniería. Iba a decir, no tengo nada en contra de Java, pero no me gusta mentir. Pero en contra de la JVM no. Kotlin mola. Da igual, el caso es que esta imagen es así, pero no nos engañemos. O sea, podríamos tener imágenes mucho peores con cosas que no fue sin Spring. Pero en Spring me pareció bastante representativo. Esto es un pantallazo sacado de la propia web de estar enlace ahí abajo. La parte de microservicios. Y digamos que es una especie de arquitectura de referencia. Arquitecturas de referencia que a quien no le gustan. Estos eventos muchas veces, de hecho, están plagados de charlas en las que nos cuentan su fórmula. Fórmulas que están bien. O sea, que no pasa nada. Pero esto forma parte del problema. Forma parte del problema cuando pensamos que todo se tiene que desarrollar así. Y forma parte del problema por esto. Porque la realidad es que cuando menos... O sea, en la situación en la que menos conocimiento tenemos del problema que estamos intentando resolver, incluso del contexto del problema, porque el contexto es clave, evidentemente, es cuando tomamos el mayor número de decisiones. Y es como... ¿Antes cuándo decía? Nadie toma de... O sea, nadie mete complejidad queriendo. Esto es mentira. Porque que levante la mano. ¿Quién no ha hecho nunca? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Ya me lo levantáis casi todo el mundo. Pero ¿quién al principio de un proyecto no ha tomado decisiones relacionadas con... ¿Sobre qué infraestructura lo voy a desplegar? ¿Con qué lenguajes? ¿Qué framework voy a usar? ¿Qué tooling voy a usar para la parte de operativa? O sea, ahí va, que quiero usar Kafka aquí. Ahí va, que aquí no sé qué. Y estás ahí arriba del todo, donde el conocimiento es ínfimo. Pues claro, así pasa. La complejidad es una bestia del pantano que está ahí esperando acecharnos para coger sus tentáculos con sus tentáculos y pillar a todo el que pase por delante. Entonces, no sé ni siquiera... Va, muy bien. Este meme es famosísimo y de hecho ha pasado, ¿no? Pero no solo tomamos decisiones de infraestructura, lenguajes, framework, etcétera, etcétera. Es que de repente decimos, no, espera. Y ahora vendría un chiste sobre Node y un proyecto de JavaScript, pero es que están ya muy listos, ¿vale? Y que nadie dice, es que pasa en todos los lados. O sea, no nos engañemos. Lo que pasa es que Node Modules ocupa un huevo y nos quejamos de eso, pero es que vamos, al final... Yo trabajo en .NET y te vas a la carpeta del caché de paquetes Nugget y ¿qué te crees? ¿Que no da vergüenza? Pues igual. O sea, no nos riamos del mal ajeno que tenemos nosotros de sobra. Pero pasa eso. De repente decimos, no, yo es que aquí meto un Kafka y me quedo tan ancho. Yo mis mensajes... Y dices, pero tú sabes lo que hay detrás. O no, es que estoy cogiendo tal librería que la usa todo el mundo o tal ORM y ya está, porque es el estándar, porque funciona, porque... Y de repente dices... Y esa misma persona se lleva las manos a la cabeza cuando de repente quieres encapsular algo o meter un graper para hablar el idioma del negocio, lo que sea. Y te dice, ah, sobre ingeniería. Y dices, coño, ¿Y ORM que acabas de meter? No, me estás contando. ¿Sabes? Que me has metido aquí, ¿sabes? O el ejemplo, el de Springboot. Se acababa de meter Springboot. Había metido Springboot. No Spring, porque claro, Springboot no mete complejidad. Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Que además la complejidad es algo como que asociamos mucho al código, pero no es cuestión solo de código. O sea, tomamos decisiones sobre infraestructura que condicionan muchísimo y que nos pueden añadir muchísima complejidad o quitárnosla. Tomamos decisiones que afectan al soporte y que afectan a... O sea, de repente nosotros tomamos una decisión a nivel de equipo que está aumentando la complejidad en soporte, pero a nosotros, a nosotros pilla bien, no pasa nada. O de repente has complicado los despliegues de la leche. Nosotros, por ejemplo, en mi actual curro en el que llevo ya un tiempecillo, estamos yendo a la nube, pero no estamos en la nube. Nuestra realidad es que tenemos un... Trabajamos para un sector. Movilidad lo llaman ahora. Automoción lo llamaban antes. Por lo visto, automoción tiene asomciado así como un poquito más de caspa. Entonces, movilidad, venga. Pero es un sector que en el que el on-premise se lleva mucho. Nosotros tenemos mucha infraestructura on-premise y nuestros clientes, que los que quieren usar nuestros productos, pelean. O sea, nosotros les estamos tratando de llevar a la nube y pelean contra ello. Tenemos líneas punto a punto con fábricas para poder hacer pedidos de vehículos, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí esa complejidad forma parte del ámbito del problema. Y hay veces que tomamos decisiones porque hemos venido aquí y hemos visto siete charlas sobre Kubernetes, otras siete sobre Kafka, tres más sobre cómo utilizar el cloud de la escalabilidad horizontal y bla, bla, bla. Y de repente me lo llevo lo mismo a este punto, al mío, al del on-premise y claro, y al equipo de sistemas que mantiene en el cliente, los concesionarios, a lo mejor en un cliente en una zona del mundo en la que el ancho de banda pues tampoco está tan disponible, le he metido una cosa en el cloud y se ha vuelto inusable. Por ejemplo, o tengo que complicar mogollón la infraestructura relacionada con los despliegues y demás porque he tomado decisiones que no son válidas para el contexto este. Pero es que hasta complicamos la contratación. La gente de Manfred sacó un comparador de procesos de selección y yo de vez en cuando le he echado algún vistazo porque como al final por mi puesto en la empresa estoy muy vinculado al tema de contratación, madre mía a la que nos liamos. O sea, metemos complejidad en los procesos de selección que vale, la puedo entender en Google pero que en nuestro caso, bueno, en nuestro caso cada uno puede ser el que sea, evidentemente no van a ser el mismo que el mío. Pero digamos que esto que pensamos a veces de que la complejidad es algo asociado a decisiones técnicas, no, es que es incluso asociado a decisiones organizativas. A veces perjudicamos la entrega de valor por una complejidad que está en la propia estructura. Por, yo que sé, por no irme a ejemplos externos que me parece más fácil si pongo los míos, aunque tengo algunos de fuera, nosotros hace nada teníamos dos equipos que viendo cómo trabajaban y viendo qué tipo de relaciones que tenían, pero si deberíais ser un solo equipo, ¿por qué sois dos equipos? No, porque en su momento está bueno, pero juntaros como uno, que estáis teniendo el doble de liturgias, estáis teniendo, hay alguien que tenga de comunicar entre los equipos, no os compliquéis tanto. O sea, mi punto es, tengamos en cuenta que la complejidad nos va a ir por todos los lados y tenemos que combatir con ella en todos. Cuando hablamos de estructura de la empresa hay una cosa que a mí me interesa mucho que son las arquitecturas sociotécnicas, que algún compañero de profesión cuando quedo con él y le menciono el término me dice, ya te estás poniendo pomposo, modesto, ¿qué te gusta un término? Y digo, no hombre, que no me lo he inventado yo, lee sobre el tema, joder, que está interesante. Y son cosas que ayudan mucho precisamente a eliminar complejidad por ese lado. Y esto tiene un poco a ver con lo que decía antes, el contexto importa. Esto, igual, la mayoría de las imágenes que hay son desarrolladores siendo comidos por su propio software. No os sintáis mal si por empatía os sentís que habéis estado ahí, de todo se sale. Yo trabajé en Indra seis años y creo que esto es autorretrato, un poco más o menos. Y en Indra hay sitios gloriosos, vuelvo, no quiero, hay gente buenísima en la que se trabaja muy a gusto, o eso creo. Bueno, esta gráfica de aquí, por ejemplo, esto viene de hablar de arquitectura sociotécnica y de descubrimiento del dominio y DDD y cosas de estas que a veces también hablamos como para sentirnos más guays porque son técnicos muy chulos pero que nos pueden resultar muy útiles si quitamos señal de ruido y demás. Y en este caso, por ejemplo, de lo que nos está hablando aquí, de lo que estamos diciendo es, oye, vamos a hablar de complejidad del modelo, vamos a hablar de diferenciación a nivel negocio, entonces dime en qué punto estás tú y si por ejemplo tienes algo que no te aporta diferenciación a nivel de negocio pero que tiene una complejidad de la leche, no te molestes en tenerlo tú. Ejemplo, vuestro email corporativo, quien ya, aquí hay gente de muchos rancos de edades y a lo mejor a las personas más jóvenes les resulta ajeno pero antes era muy normal tener tu propio servidor de exchange, de correo, corporativo, bueno, y ahora alguno a lo mejor todavía lo tiene, pero antes era como muy normal, no tenías el correo en la nube con Google Cloud o con Office 365 o con Zoho o con el que sea. Eso mete una complejidad al equipo de sistemas que le estáis reventando de la posibilidad de hacer lo que realmente importa que es lo que os aporta valor. Entonces, si desde la perspectiva estratégica aquí se nota que, claro, soy CTO, entonces lo de programar aquí código no vais a ver, no, no, hay un poquillo después pero desde una perspectiva estratégica esto nos ayuda a reformular el problema, a decir, oye, venga, vale, el problema tiene una complejidad que está, ok, pero es diferencial porque marca alguna diferencia en vuestra empresa que un cliente os envíe un correo cuando tenéis Office 365 o cuando tenéis Google, para vosotros a nivel experiencia de usuario sí, pero para quien os lo envía da exactamente lo mismo y podría poner el ejemplo con Slack o con Teams pero Teams va un poco mal, entonces a lo mejor el ejemplo no aplica, pero al final lo que importa es Teams tampoco es el core de vuestro negocio a no ser que estéis en el equipo de Teams o en el de Slack o Rooms o el que sea, vale, contexto importantísimo, esto igual, del ámbito estratégico, esto se llama Warline Mapping, bueno, se llama, la representación es un Warline Mapping y hace un poco más o menos lo mismo, nos dice, oye, ¿dónde está aquí el valor y dónde está aquí el nivel de madurez de la solución? Y aunque esto puede quedar así muy tal, esto yo lo explico siempre de una manera muy fácil, cuando tú abres un grifo esperas sacar agua, en nuestro contexto, aquí, en el primer mundo donde vivimos, abres un grifo, esperas sacar agua y si eres de Madrid es la mejor agua de España, no lo dudemos, vamos a quedarnos con que es potable, pero, pero tú no esperas que pueda suceder que el grifo lo abres y no salga agua, o que salga con tierra, o que salga con poca presión, o cualquier cosa así, ¿vale? Y lo mismo pasa con la electricidad, tú quieres venir aquí, yo he llegado a este evento y no me he planteado si voy a tener internauto o no, lo he dado por hecho, y he dado por hecho que me iba a funcionar lo suficientemente bien como para tener la presentación, soy perro viejo, me lo bajan un PDF, llevo los datos en el móvil y tal, bueno, pero hay cosas que damos por hecho, pero lo damos por hecho aquí, cuando un proveedor de cloud saca un servicio en preview, aparte de una cuestión de marketing, lo que nos está diciendo es que estamos más o menos por aquí, bueno, ellos están por aquí, en realidad, y quieren convertirnoslo en esto, pero estamos yendo más hacia este lado, ¿y qué es lo que nos están diciendo? Estas son las características evolutivas que propone Warlight Mapping, que son muy interesantes aunque se lea un poco mal, pero por ejemplo, desde una perspectiva de fallo, algo que ya es un commodity, lo que estoy pensando es en eficiencia operacional, y voy a sorprenderme mucho si falla, pero cuando es algo que está en su génesis, que está en el comienzo, que estoy haciendo este producto que ni siquiera tengo muy claro por dónde va a ir o cuál es mi nicho de mercado, o lo que sea, lo que se espera es esto. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con hablar de complejidad? Muchísimo, sin darnos cuenta. Muchas veces la complejidad viene porque se produce una disonancia entre las decisiones que tomamos, o sea, la razón entre las decisiones que tomamos y la realidad de nuestro proyecto. Ejemplo, ¿cuántas veces no hemos tomado una decisión porque es que el rendimiento del sistema va a ser mejor? No, es que esto da mejor rendimiento, o no, es que esto escala mejor, o no, es que esto, claro, para 7.000 usuarios o para 10.000 o para tal, y dices, o no, es que esto, en el futuro, voy a poder mantener mejor este código, o, y así un montón de cosas, y dices, pero espera, ¿el rendimiento es importante ahora? el rendimiento en irnos a microsegundos y a milisegundos, ¿vale? Evidentemente, si cargar la página tarda un minuto, pues no estamos en los años 90, o sea, no, pero hay que hacerse esas preguntas, o sea, tenemos que ser conscientes de en qué punto está nuestro software, incluso en qué punto está, a lo mejor no estoy justo aquí, sino que dices, no, desde una perspectiva, desde la perspectiva del mercado, o desde la perspectiva de la eficiencia, no, estamos en este punto, estamos todavía en una parte muy de génesis, o estamos ya, no, es que estamos productizándolo, o tal, y entonces de repente, consensuar a nivel equipo, y esto no es desarrollo únicamente, pero consensuar a nivel equipo, algo tan tonto como, oye, y si esto falla hay muchos problemas, o sea, alguna pregunta tan tonta como esa, como cuando vas a pensar en una solución, decir, oye, esto a lo mejor falla de vez en cuando, es un trauma, alguien se va a morir, alguien va a dejar de pagarnos, se va a entender, es, oye, esta funcionalidad, fijaos, aquí hablaban por ejemplo de, de la gestión del conocimiento, o de cuánto se entiende lo que estamos haciendo, o de si nos comparamos con otro, y tal, cosas como de, ahí va, es que hoy tengo esta feature, y mañana la voy a cambiar, es un problema, es un problema estar cambiando el interfaz de usuario cada dos por tres, pues depende, depende de tu contexto, si tus clientes, o que ni siquiera son clientes todavía, son usuarios que no pagan porque ni siquiera tienes un modelo de negocio validado, entienden que por la situación en la que estás te puedes permitir el lujo de rehacer el interfaz y no pasa nada, o de que la aplicación falle, vais a tomar decisiones distintas, evidentemente, no vais a pensar en esa super mega query super optimizada que me acaba de quitar tres milisegundos cuando no viene de la nada. Una vez más, tengo un ejemplo que aplica a mi curro, nosotros, como el software que hacemos, quien lo usa son concesionarios, talleres, talleres de chapa y pintura, o de reparación de vehículos, o importadoras de vehículos, no hay masividad desde una perspectiva del número de usuarios. Un taller va a tener 20 personas, no va a tener 2.000, no es lo mismo vender entradas para un cine en el que vamos a enfrentarnos a problemas de concurrencia, de masividad y cosas así, que a lo mejor vender coches, que se venden unos miles con suerte, y bueno, según la época. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, y tengo un ejemplo, que también en este caso es nuestro, pero luego tengo una referencia que leí hace nada esta semana que además me gustó bastante. Vamos a hablar de un streaming de mensajes. Un streaming de mensajes, al final, podríamos hablar, a lo mejor se le ha venido alguien a la cabeza de eventsourcing, pero en realidad eventsourcing, si en nuestra cabeza cuando nos dicen stream de mensajes se nos viene eventsourcing, en realidad se nos está viniendo complejidad mayor de la que en realidad va asociada a un stream de mensajes. Un stream de mensajes no deja de ser básicamente un flujo continuo de mensajes, normalmente tendemos a persistirlo, persistido, que nosotros vamos a recorrer, vamos a ser capaces de consultar. Hay matices, pero aunque estemos en una universidad y como esto no es una clase y no voy a examinaros, los matices dan un poco igual y me viene mejor para la performance. Diferencia importante con respecto, por ejemplo, a usar una cola sin más en un modelo PubSub, es que los streams luego son revisitables, replayables y están ahí y puedo volver otra vez a decir a ver, espera, pero aquí qué mensaje estuve y todas estas cosas y me permiten beneficiarme de aspectos relacionados con programación reactiva de maneras muy interesantes. ¿Qué sucede? Que esto a día de hoy en el mercado va asociado en el 99% de los casos a Kafka. Kafka o primos hermanos o Apache Pulsar o a soluciones de cloud similares, si no es Kafka es Red Panda porque Kafka pues es un poco infernal en ese sentido para administrarlo y lo que queráis. A nosotros en el curro nos surgió la necesidad de trabajar con streams de mensajes, fundamentalmente stream de eventos pero bueno, algún comando va por ahí también. Pero nos pasó una cosa, la infraestructura mínima recomendada para producción por parte de Kafka es que le metas cinco máquinas. ¿Vale? Nosotros montamos para todo el mercado de Perú de una marca de coches bueno, de un par de marcas de coches para cubrir toda la venta y toda la importación del mercado y tal lo montamos en tres máquinas. Venga, ahora cuatro. Me da igual. Servidores de base de datos, unos servidores web, un poquillo por ahí, algún servicio por ahí pero no me puedo permitir necesitar digamos un patrón que es el de un stream de mensajes de repente decirle a mi cliente que le voy a duplicar o triplicar la infraestructura que tiene. No, porque es que esto va a ayudar a que las aplicaciones entre ellas se comuniquen y te voy a mejorar los tiempos de entrega y no sé qué. Pero es que me estás duplicando o triplicando los hostes de infraestructura y encima un Kafka es algo que hay que mantener y hay que saber mantenerlo y no es fácil. No sé ahora, o sea, yo llevo tiempo sin meterme en los estresijos de Kafka pero recuerdo por ejemplo una pamplona juraría Laura hablando sobre ello de hecho hace ya unos añitos ¿a que sí? Te acabas de sentir mayor sin quererlo. Pues nosotros ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue decir venga vale evalué un montón de productos evalué un montón de opciones sabiendo que el cloud no era una opción para nosotros. Vimos de qué volumetría hablábamos porque claro Kafka brilla cuando hay volumen o sea no también es matar moscas a cañonazos nosotros no necesitábamos un Kafka necesitábamos un stream de mensajes que pudiésemos consultar desde nuestros servicios. Pues ¿qué hicimos? Esto esto pero esto es de la semana pasada la gente de Prequel dijo hemos tenido unos problemas con RapidMQ y lo hemos cambiado por un Postgres nosotros no usamos Postgres usamos SQL Server porque claro nuestro producto tiene casi 20 años el producto más viejo y yo ni estaba en la empresa y se decidió usar SQL Server porque bueno tampoco está tan mal ya está. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro caso de repente SQL Server ya lo tenemos en el mercado ya tenemos copias de seguridad ya tenemos gente que lo administra ya tenemos gente que lo monitoriza y el número de eventos que nosotros me movemos es el que ¿un millón al día? ¿un millón? pues ya dos millones ¿qué más da? es que son pipas para un servidor de base de datos pues hicimos lo que hizo la gente de Prequel que esto es un post de no sé no lo pone pero es de la semana pasada creo de hace dos y es nosotros tenemos un string de mensajes implementado sobre una base de datos que jugando con la transaccionalidad nos permite dar una fiabilidad de la leche y que a nivel rendimiento latencia y demás vamos sobrados hay a quien esto al contárselo lo que se le ha pasado por la cabeza es reinventar la rueda pero ¿por qué metes esa complejidad? y digo pero ¿no te das cuenta de que en este escenario la complejidad es meter un nuevo elemento de infraestructura que hay que administrar que hay que monitorizar y que encima me está duplicando el presupuesto necesario para infraestructura? no tiene sentido no lo tiene ¿vale? entonces por eso lo que decía de que el contexto es muy muy importante ¿qué pasa? que a veces el contexto no hay suficiente tiempo para contarlo entonces de repente el ejemplo este ahora ha dedicado un poquito más de tiempo para contarlo de lo habitual pero como lo intentes contar rápido la gente se lleva las manos a la cabeza te quieren quitar el carnet desarrollador como no tengo estudio me da igual no he tenido nunca el carnet así que no me vais a poder quitar una carrera que no tengo ¿vale? otro ejemplo CQRS ¿quién de esta sala si digo CQRS se le viene esta imagen o algo parecido a la cabeza? es decir comandos por aquí en el que tengo un API con un modelo de escritura con eventos que se sincronizan con un modelo de lectura que luego tengo un modelo de queries y demás ¿a quién se le viene esto? o sea si yo hablo de CQRS hablamos de esto vale pues tengo una muy mala noticia para vosotros sois víctimas de la comita y de cualquier otro evento porque este es el CQRS del que se habla en los eventos en los posts en los posts de blog en los videos de internet y en un montón de plataformas pero esto vamos a coger un ejemplo tonta esto sería un servicio si nos vamos al modelo de servicios de DDD y demás el ejemplo no es mío está cogido de la fuente y ahora digo la fuente que es Greg mira tú un servicio sin CQRS tendríais esto tendríais una serie de métodos en tu servicio de dominio con operaciones de escritura y con operaciones de lectura y CQRS lo que te dice es haz esto CQRS lo único que te dice es sepárame a nivel modelo modelo ni siquiera persistencia la lectura de la escritura que tus modelos sean distintos y luego a partir de ahí la cosa se nos puede ir mucho de madre y se nos tiene que ir muchas veces pero lo más básico de CQRS es esto ni persistencias distintas ni servidores de colas ni eventos ni absolutamente nada solo es separa esto a nivel modelo hay un paso siguiente a ver esto el enlace está ahí es un post de Greg John del año 2010 porque claro hablamos de CQRS como si fuese algo innovador que es como cuando hablamos de TDD como si fuese algo moderno no no esto viene en el 2010 y Greg John tuvo que escribir un post de blog en el que dijo por cierto esto no está el post ya no está el codebeder.com ya no existe pero en The Internet Archive lo tenéis o sea que se puede consultar no engaño a nadie claro de repente yo cuando hablo de CQRS lo hablo en estos términos pero hay con gente que de repente pero como vas a meter CQRS el ámbito del problema nos puede llevar a que CQRS se convierte en esto pero si mentalmente si nuestros modelos mentales nos los sitúan aquí he de reconocer que personalmente no los sitúo aquí ahora mismo no soy muy amigo de tener servicios en ese sentido y soy muy amigo de separar comandos y queries que dan bastante ayudan mucho a separar responsabilidades y tienen otras implicaciones a nivel diseño que se salen del objetivo de esta charla pero como que me quería ceñir al ejemplo original pues me voy por esto pero si tenemos esa mentalidad una mentalidad como más básica a nivel de nuestro punto de partida antes de llegar aquí habremos podido llegar a lo mejor a vistas materializadas superútiles cuando no tenemos modelos de lectura todavía preparados para ser rellenados a partir de eventos ¿vale? no nos vamos a sentir mal por no tener la lectura en mongo y la escritura en postgres yo que sé o ponernos exóticos de la manera en la que queramos no va a pasar nada ¿vale? y vamos a ser capaces de mantener un poquito a raya la complejidad de nuestro sistema ¿vale? esto es de las cosas que más rompe la cabeza mucha gente a veces porque dicen no, pero Zekwaran si no es eso bueno, vale pues el tío que se inventó el término no tiene razón ¿yo qué quieres que te diga? ¿sabes? dile que no que está equivocado respecto a lo que a lo que él dijo ¿no? como si le vamos a discutir a Alankai que es la orientación a objetos pues vale venga que me queda poquito tiempo ¿cuánto me queda? de hecho vale, perfecto estoy terminando pero muchísimo trucos que nos pueden ayudar porque cuando hablamos de complejidad a veces la complejidad a veces viene de que empezamos con requisitos pequeños y no pensamos por ejemplo pensamos en el happy path y no pensamos en los casos de fallo y los casos de fallo nos pueden reventar un sistema si yo te digo oye ahí has metido un retry pattern y dices no hombre ¿para qué? eso es sobre diseño y yo ya bueno pero te has molestado en ver cuántas veces falla un pago o cuántas veces falla una comunicación como para que esto quien trabaje mucho en el cloud y los patrones de resiliencia en cloud y tal lo conoce el ejemplo a mí que más típico me resulta es el outbox y el inbox pattern que son patrones que cada vez son más conocidos por suerte pero cuántas veces pasa esto tengo un código de negocio que va a hacer venga crea una factura publica un evento de creación de factura vale se guarda la factura el evento falla al publicar ¿qué hago? me he quedado sin el evento como no tengo el evento los eventos no son de fiar como los eventos no son de fiar los uso poco o para lo importante no los uso pues lo hago al revés primero publico el evento y luego guardo el dato venga vale pues publicas el evento el evento se publica guardas el dato el dato falla la transacción se va para atrás ¿qué haces? tienes un evento que te miente o sea o no tienes el evento o tienes uno que te miente pues el outbox pattern está genial en ese sentido es un patrón súper sencillo que básicamente lo que te dice mira tú antes de separa tu declaración de que quieres guardar un evento o sea que quieres publicar un evento perdón de la publicación o sea tú lo que tienes que hacer es ojo esto es válido si tienes contextos si tienes transacciones si trabajas en una persistencia no transaccional pues habría que buscar otros mecanismos y complicarse la vida para otras cosas ¿vale? entonces ¿qué nos permite hacer el outbox? pues en lugar de esto que es el escenario típico de error lo que nos dice es vente aquí vamos a tener una base de datos intermedia que es en la que yo estoy guardando en realidad las facturas o sea no intermedia perdón la base de datos en la que yo guardo las facturas tengo aquí mi factura guardada y que tengo una tabla de outbox que está en la misma base de datos en la misma por favor no lo hagáis en distintas porque eso implica transacciones distribuidas le estáis metiendo una complejidad de la leche pero lo que tenemos es decir oye yo en realidad aquí lo que voy a hacer es guardar en una base de datos mi factura en este caso el ejemplo es de de un enlace y tal externo o sea no habla de facturas habla de estudiantes pero da igual y por otro lado cuando yo quiero publicar algo en realidad no hago no publico el mensaje inmediatamente sino lo que hago es guardo dentro de la misma transacción en una tabla de la base de datos el mensaje que yo quiero publicar y luego tengo un mensaje o tengo un proceso en background que cada cierto tiempo consulta esta tabla y lo publica cuando lo necesita porque recordemos que los mensajes cuando hablamos ya de estamos hablando de la sincronía y la sincronía pues la ventaja que tiene es que bueno pues puedo tener un proceso en background que si falla la publicación sé que eventualmente el mensaje se va a lanzar pues esto hay mucha gente que cuando se lo plantea dice pero eso es una complejidad de leche digo vale y como gestionas tus casos de error entonces de repente deciden no usar eventos porque se les complica la vida una bola extra además le tenemos por aquí esto pongo gracias a Fermín porque nos ayudó mucho Fermín es un ex compañero de trabajo que tiene como foto de perfil de Twitter pues podría ser perfectamente un cantante de telonero de camela sin ir más lejos pero en nuestro sistema en ese legacy que tenemos de casi 20 años o 20 o 18 no sé cuántos tiene ya teníamos un escenario que nos estaba fastidiando mucho este es nuestro legacy y pero paga facturas y paga y paga nóminas y todas estas cosas entonces pues el legacy es verdad es una bestia pero 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 paga facturas pues lo quieres pues es lo que hay y que sucedía nosotros nuestro producto claro hablo de o sea nuestro producto era cliente servidor clásico de toda la vida una aplicación de escritorio que se conectaba directamente a una base de datos antes cuando he dicho que nos queríamos ir al cloud y todas estas cosas que es algo que estamos haciendo a nuestro ritmo pues que sucede que que esto en el cloud o sea yo llego y cojo en esta máquina ahora y a través de internet me conecto directamente a un SQL Server olvídate eso está reventado entonces que nos vimos en la situación de decir bueno pues tenemos que poner aquí entre medias un servidor web claro esto tiene 7000 procedimientos almacenados que tienen toda la lógica tenían toda la lógica de negocio ¿qué sucede? pues que no voy a poder crear APIs para 7000 procedimientos almacenados de manera así fácil pues en este caso la idea ¿cuál fue? con duda que está funcionando a día de hoy no está a nivel lenguaje de programación la forma de acceder a los datos ni siquiera estaba encapsulado era las clases de conexión de Adobe.net de Microsoft que es como si os digo colas de JDBC o de BC de antiguos o lo que sea pues lo que cogimos fue y decir venga ¿cómo atacamos esto? pues creamos una clase que tiene exactamente los mismos los mismos contratos que la clase que ya estábamos usando para hacer las consultas y lo que hicimos fue sustituir el namespace para que en lugar de el import el using lo que sea del lenguaje Q6 del namespace de la de .NET a la nuestra y la nuestra que hacía por detrás pues la nuestra lo que hacía por detrás era recoger el procedimiento almacenado que se quería llamar llamar a un API el API llamaba el procedimiento almacenado recogía el valor y nos lo traía de la vuelta te mete temas de latencia y no estas cosas pero de repente así un problema de la leche para nosotros que era migrar 7000 procedimientos almacenados a un modelo compatible con un entorno web lo teníamos resuelto luego a eso se le meten temas de latencia ancho de banda y bla 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 pero de repente algo que te puede hacer sentir sucio porque yo estoy seguro que Fermín ese día cuando me lo propuso lo hizo con miedo como estaba en remoto no tenía que cubrirse pero yo estoy seguro que se duchó después de eso ¿vale? pues pensemos eso que a veces claro una vez que la complejidad ya la tienes pues la tienes no tienes más pues la tienes jodete o sea contra esta bestia ya tienes que luchar ¿vale? así que nada ¿qué podemos hacer? y ya cerramos veamos bien los requisitos no nos inventemos requisitos no es que el cliente puede que pues puede que pues que me avise ¿cuándo? porque el cliente de la mitad de las veces tampoco tiene claro lo que necesita sabe lo que quiere pero lo que quiere no es lo que necesita nosotros tampoco no nos engañemos hay que tener muy en cuenta cuando desarrollamos y pensamos en diseño e infraestructural los casos de error ¿qué puede suceder si algo falla? porque un caso de error o sea gestionar los casos de error nos puede introducir mucha complejidad si solo hemos pensado en el happy path de repente hay algo tan tonto como que un proceso que pensamos sin casos de error puede ser diseñado como un proceso síncrono y al pensar en casos de error automáticamente el proceso se nos convierte en asíncrono y pasar de un proceso desarrollado como síncrono a asíncrono es un dolor y nos podemos creer no es que asíncrono es más complejo no lo complejo es convertirlo en asíncrono cuando lo llevas ya un montón de millas tiradas con el síncrono la complejidad aislarla todo lo posible tenemos que intentar aislarla porque si la podemos aislar y convertimos la complejidad en una cajita que yo luego puedo quitar de aquí y ponerla al otro lado pues genial por eso toda la complejidad que hay detrás de una central eléctrica para que vosotros tengáis electricidad os da igual porque está aislada ¿vale? y luego es muy importante preocuparnos del lenguaje pero no del lenguaje de programación sino del lenguaje ubicuo cosas pasan cosas muy interesantes pasan cuando pasamos de hablar de nuestros problemas a nivel técnico a decir no es que para solucionar este problema de negocio en este contexto del negocio necesito tomar estas decisiones que van a tener este impacto en el negocio y empezamos de repente a hablar del lenguaje del negocio y en lugar de hablar no es que tengo un problema porque tengo un bloqueo no sé qué digo espera, espera, espera pero el problema de negocio que estoy intentando resolver ¿de dónde viene? porque la cantidad de veces que me enfrento a que el problema que queremos resolver en realidad está relacionado con un problema generado por la solución que hemos elegido para un problema previo y así con múltiples niveles de cascada no es baladí por eso yo muchas veces siempre hago la misma pregunta cuando me piden ayuda en contextos que no tengo mucha información digo espera, espera vamos a empezar por el negocio ¿qué problema de negocio estamos resolviendo aquí? ¿vale? y si hablamos de qué podemos hacer el arte del patadón para adelante esto es una charla muy chula de la CAS de hace un montón de años que os recomiendo ver pero dar patadón para adelante a las cosas modesto eso es muy cutre venga, vale vamos a posponer decisiones joder, modesto es lo mismo bueno, venga pues defer commitment ¿vale? es lo mismo pero como parece que si lo decimos en inglés que da mejor pues hacedlo si a vuestro jefe de turno decirle quiero dar patadón para adelante a este problema le suena mal pues no mira es que quiero aplicar el principio lean de the fair commitment que está altamente recomendada en organizaciones de alto rendimiento y a tomar por saco ¿vale? aquí pongo la foto de Duferro porque hablo mucho con él sobre estos temas de hecho él está como muy machacón con ello y os recomiendo mucho su charla del arte del patadón para adelante y dentro de nada hay una colaboración entre las comunidades de software crafters de España entre tres o cuatro creo que están metidas yo tengo la gente demasiado ocupada no me he podido meter pero hay gente muy interesante que va a hablar de esto va a hablar de cómo posponer decisiones nos puede ayudar a precisamente evitar ese cono en el que teníamos antes de que oye es que cuando tengo una información muy 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 pequeñita tomo unas decisiones enormes ¿vale? y esto es todo hasta aquí he llegado esto es todo lo que tenía que contaros no me hagan no me hagan no me hagan eso no me hagan